Agradeciendo a Dios por permitirnos estar celebrando un año más de nuestro aniversario patrio. Agradecer la presencia de nuestras autoridades, de nuestro comandante del ejército de Jaiza, Ignacio, Roger, Alegrar, de nuestro coronel de la Policía Nacional, Gilmer Torres, y nuestra subprefecta, de nuestro representante del Consejo Regional, y de nuestros regidores, de todas las autoridades de las diversas instituciones de la provincia, por congregarse en este importante día, no solamente para nuestra provincia, sino también para el país en general. Quiero iniciar esta reflexión reconociendo que el Perú es un país de múltiples potencialidades, y que lo ha demostrado durante su historia. Nosotros hemos tenido el imperio más grande de toda la humanidad, el imperio de los Incas, que se hundió en toda toda América, gracias al esfuerzo y la unión de aquellos líderes que construyeron esa patria grande de toda América Latina. Pasado eso, llegó en el año 1532 un grupo de colonizadores. que lograron doblegar a este enorme imperio, por una de las razones fundamentales, que era la falta de unidad del imperio, en ese momento se había extendido tanto. Pero a partir de ahí, hemos tenido casi tres siglos de dominación española, la cual no deberíamos ver también como un aspecto negativo, sino se trata de construir una patria en unión de todas las sangres, no solamente del Perú, sino de Europa, del África en ese momento, y de otros países del mundo. Por eso, después de tres siglos de dominación aproximadamente, y con la lucha de muchos líderes, ¿cómo no reconocer acá a Tupac Amaro II? ¿Cómo no reconocer acá a Micaela Bastidas? ¿Cómo no reconocer a tantos mártires de la historia del país, que fueron construyendo una patria para todos, para ser libres en este momento? Y luego, en el año 1821, y unas décadas anteriormente, se fue construyendo un pensamiento. ¿Por qué depender de un país europeo, y por qué no construir nuestra propia patria independiente? Es así como ciudadanos, ciudadanas de todos los rincones del país, y muchos de ellos liderados por ciudadanos españoles, empezaron a construir la idea de independencia y autonomía para nuestro país. Y por allá, por el 1821, casi toda la América Latina y Asia habían independizado. Y faltaba el Perú, porque el Perú es el bastión más importante del colonialismo español, porque en Lima se asentaban todas las castas españolas a través de los reyes y los virreyes que estaban instaurados en nuestra patria. Y todos los países de América Latina estaban seguros que la independencia de América Latina no se debía dar si es que no se daba la independencia del Perú. Por eso, todos se unieron a la consecución de la patria nueva y la patria eterna para todos nosotros. Y es así como en 1821 llega una delegación proveniente de Argentina que pasó en los Andes del sur, pasando a Chile y asentándose en nuestra costa peruana. Es ahí donde José de San Martín se une a algunos líderes patriotas para proclamar la independencia de nuestra patria. pero ahí quiero resaltar que no solamente fue participación de los extranjeros y algunos españoles y algunos peruanos, sino quiero reconocer las investigaciones hechas acá por uno de los maestros importantes de nuestra ciudad que es el profesor Rafael Rebaza quien ha destacado la labor de un héroe de nuestra patria que participó en la independencia del país que es natural de nuestra provincia que es Manuel Bueno. al cual quiero un fuerte aplauso para este ciudadano jaeno que participó en la independencia de nuestro país. He reconocido por todos la participación de hombres y mujeres, la participación de la iglesia en la independencia del país, recogiendo las limonas para llevarlo a la causa de la independencia, la participación de ciudadanos, llevaban los caballos, llevaban animales para la alimentación de nuestra independencia y todos los grandes ciudadanos contribuyeron con un granito de arena y eso que nos sirve, estimados amigos, para lograr una independencia también en este momento de muchas interferencias que tenemos a nivel nacional y a nivel mundial. en ese contexto, en participación de todas las autoridades, en participación de los ciudadanos, quiero pedir a todos, nos unamos para construir un país libre, un país justo, un país autónomo y Jaén se debe ser parte de ese proceso de cambio y transformación de la patria. Por eso, estimados amigos, luego de haber pasado 202 años de independencia, hoy tenemos que liberarnos de otros males que nos aquejan, la corrupción, la delincuencia, el desorden, el caos y la falta de patriotismo, la falta de valores que tenemos que ir construyendo para enfrentar entre todos y construir una patria grande en donde nuestros hijos, nuestros nietos y las futuras generaciones alcancen el éxito que les corresponde. ¡Viva Fein! ¡Viva la independencia! ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Muchas gracias!